From the American, here are the next four women vying for this crown, Colombia. Señorita Colombia, 2017, actual Virreina Universal de Miss Universo, modelo y actriz, una mujer que conquista el corazón de los colombianos y del mundo, además se destaca a nivel internacional por su carisma e inteligencia. Además de ser una vocera incansable en contra del bullying y la discriminación, nació en Cali, Colombia, es cartagénera de corazón, estudió en la Escuela Actoral Casa E, donde forjó el talento que la ha llevado a interpretar personajes en la televisión colombiana. Ella es Laura González Ospina, bienvenida a Plasfaya. Gracias a ti por esta invitación, Tampita. No, y no sabes lo que había soñado con tenerte aquí, por favor, sentada con nosotros celebrando no solamente este triunfo, sino todo lo que has hecho durante tu carrera. Laura, gracias de verdad por representarnos también a los colombianos, a Latinoamérica, por llegar tan lejos, porque además es un concurso donde no sabemos cómo funcionan los siglos. Sí, sí es verdad, sí es verdad, hay tanta diversidad. Imagínate, tú son 92 mujeres, todas totalmente distintas, de culturas totalmente diferentes. Nunca sabes qué pueden estar buscando. Bueno, Laura, todo el mundo es misólogo, todo el mundo es reinólogo, todo el mundo es experto, todo el mundo lanza predicciones. Una cosa es verlo desde las redes sociales, y otra cosa es habitarlo energéticamente estando en una competición tan fuerte como esta. Sí. ¿Estabas pendiente de todo lo que pasaba acá en redes, o simplemente estabas muy concentrada en tu concurso? No, yo recibí una orden de mi papá y mi mamá de no leer más redes. Mi mamá, divina, se dedicó a tomar los comentarios lindos, le hacía captura y me lo mandaba. Entonces esos comentarios lindos sí me dieron fuerza, sí los leí, pero los comentarios necios nunca me enteré, no sabía, supe que hubo drama, que a uno no le gustaba, el pelo, lo que me ponía, no tuve ni idea nunca de eso, siempre me sentí súper bien. Pero eras tú durante la competencia, y yo creo que eso marcó la diferencia. Sentirte al lado de Sudáfrica, ¿qué significó para ti? Guau, de mí es una chica totalmente distinta a mí, primero que todo. Una chica totalmente tranquila, es súper dulce, suave, físicamente también somos muy distintas, pero es muy amable, es muy cordial, no tuvimos mucho tiempo para interactuar, solamente estuvimos en unas fotografías al principio, en traje de baño, y me cayó bien desde el principio, de verdad que es una chica muy dulce, muy suave. Yo voy a seguir hablando ya, pero más adelante, porque aquí la reina eres tú. Primero, ¿es verdad que se viven todas esas rivalidades en los concursos de belleza? Es mentira, es mentira, lo viví en el señorita Colombia, y lo viví en Miss Universo, hice amigas impresionantes, y de verdad que nadie nunca hizo nada raro, encontrar ni mía ni de ninguna otra compañera, por el contrario, en vez de cortar vestidos, vi compañeras que salían corriendo a buscar un labial, porque a la compañera antes de salir le faltaba labial, tuve compañeras divinas como El Salvador en Miss Universo, a la señorita Caldas en la señorita Colombia, que todo el tiempo era como estar despeinada, me peinaban, y así siempre hay un compañerismo súper bonito. La solidaridad femenina cuando surge es lo mejor que puede ocurrir. Laura, si es verdad que hay personas muy conservadoras que hablan de los concursos de belleza, como la cosificación de la mujer, pero muchas cosas son las que decimos, de este lado vuelvo y repito, y muchas cosas son las que vive una mujer en ese momento de su vida. ¿Qué significó para ti? ¿Qué aportó a tu carrera? ¿Qué sientes que cambió como mujer? Cuando fuiste coronada señorita Colombia, y hoy tienes el título nada envidiable de Virreina Universal de la Belleza. Definitivamente cuando entré al mundo de los concursos de belleza, decidí esa señorita Cartagena en un principio, dije esta es la gran oportunidad para decirle al mundo las cosas que me preocupan, y creo que lo han visto. Fue un momento de liderazgo, es un momento, me ha dado una plataforma para ser una mujer líder. Yo entiendo, yo entiendo que hay personas que les molesta, que salgamos en traje de baño, pero quiero que entiendan que ya hoy en día es mucho más que eso. Mi posición me ha dado, por ejemplo, unas redes sociales poderosísimas, donde yo puedo hablar de las cosas que me preocupan y que quisiera cambiar, las cosas que quisiera mejorar. Y ese fue mi gran sueño desde que era bachiller. Bueno, las tenemos un poco claras, pero reafírmanos, ¿cuáles son esas cosas que tú quieres cambiar? Yo quiero que los chicos entiendan, los colombianos y los jóvenes alrededor del mundo, crezcan con una mentalidad de campeones. Creo que toda la vida se encargan los medios, a veces nuestros papás fallan en eso. Bueno, no nos culpes todos los medios. A veces, no, no, no les he hecho toda la culpa, pero como que usualmente la información que recibimos es negativa y casi siempre estamos pensando que el mundo está mal. No, yo soy el agente de cambio y yo puedo hacer los cambios que yo decida, porque yo puedo llegar a donde yo quiera si así lo decido. Eso es lo que quiero que los chicos y mi generación y los chicos que vienen de generaciones que van creciendo, piensen y creo, quiero que crezcan pensando así. Claro que podemos ser agentes transformadores, lo tengo muy claro. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cómo fue luchar? Sobre todo para que nos deje un ejemplo a esas personas que están siendo hoy víctimas de bullying en los colegios. ¿Cómo puede uno de niño o de adolescente obtener herramientas, ya si no están en la casa o a través de los profesores, para poder superar esa etapa tan difícil? A mí lo que más me ayudó, además de tener un papá, una mamá y una abuelita increíbles que no se cansaron de decirme que yo era la mujer más linda del mundo para sus ojos, yo encontré una pasión, que fue el arte y fue la actuación. Creo que si dejamos de escuchar comentarios necios y no sé si te gusta el deporte, no sé si te gusta la ciencia, leer, cuando encontramos una pasión y nos sentimos buenos para algo, eso lo defendemos hasta el final. Si de verdad creemos que somos los mejores en esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, se acaban los comentarios dañinos y dejamos de escuchar. ¿Qué sentiste cuando empezaste a bajar esas escaleras por primera vez y viste ese auditorio repleto de geniales? Todavía, a pesar que ya había un par de clases de pasarela más que cuando en el Señorita Colombia, no, todavía es como no te puedes caer, no te caigas, no te caigas, no te caigas. No, sí, te tiemblan las rodillas, de verdad que el auditorio, aparte que era muy imponente, siempre, todo el tiempo, durante toda la transmisión, mi pensamiento era no puedo creer que sea yo la que esté haciendo esto, la que está caminando aquí, la que es Colombia, es impresionante, es increíble. Momento sobre lo que quiero, los que quiero saber, ¿qué sentías también? Por ejemplo, cuando ya falta un cupo y llaman a Colombia, ¿qué dicen? ¿Me salvó la campana? ¿Qué significa eso para una mujer como tú? No, 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 de verdad que sí me puse muy nerviosa, esto fue en las cinco, el llamado a las cinco, que fui llamada de última, todo el tiempo, desde que llamaban a la primera, yo me quedé, me quedé, me quedé, no me van a llamar, no me van a llamar. Horrible, de verdad que sí te da mucha inseguridad, aparte que quedaban chicas muy fuertes, quedaban Miss USA, quedaban Miss Philippines y bueno, al final me llaman a mí y fue como, respiro nuevamente. Estrenaste formato además, yo creo que eso genera un poco más de angustia, ¿o no? Porque eligían candidatas por bloques. Sí. ¿Cuándo les notificaron eso y cómo lo viste? Esto nos notificaron unos cinco días antes de la noche final, siempre hubo el comentario, sobre todo entre las latinas, las latinoamericanas, que no era tan chévere, ¿no? Porque los países latinoamericanos sí es verdad que le metemos el corazón a la preparación para ir a Miss Universo. todas mis compañeras, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, todas las vi, las vi como todo el tiempo, todo su arreglo, como caminaban, se notaba que le habían puesto muchísimo empeño a llegar ahí. Y se nota que en otros países las chicas lo ven como una oportunidad, pero se ve que es algo muy tomado a la ligera, son culturas distintas y está bien. Pero vi como compañeras que sé que se esforzaron muchísimo, se quedaron, porque no había más cupos, porque eran cuatro cupos por toda América, porque no era Latinoamérica, era desde Canadá hasta Argentina, todas éramos un bloque. Cuando termina la transmisión, entran todas, se encuentran, ¿qué rostros encontraste? No, el primero que encontré fue la Miss El Salvador, que fue mi compañera de cuarto, que no fue cuando entré a backstage. Yo solté a Demi, a la Miss Universe, y volteo, y sí, tenía mi ramo de rosas, y viene aquella niña divina, y se me abalanzó y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien preocupada? Y yo estoy feliz, 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 me decía, estoy súper orgullosa de que haya llegado tan lejos. Luego llegó Miss Argentina, Estefanía, que también fue amiguísima mía. Empezaron a llegar todas mis amigas, luego llegaron chicas con las que socializaba mucho, con las que no socializaba, no me faltó, creo que ninguna felicitación, entonces fueron 90 chicas ahí felicitándome súper bonitas. Yo no voy a entrar en el debate que hay por Raíz Regado que te robaron la corona, que no te la robaron, que Colombia no queda por una cosa o por la otra, pero lo que sí quiero que tú nos cuentes a nosotros es, ¿crees que afectó de pronto no haber contestado en inglés ese resultado final? No, no, estoy convencida que no. La verdad que no me arrepiento de ningún momento de esa noche y menos de las respuestas. Alguien alguna vez muy sabiamente me dijo no es lo que dices sino cómo lo dices y creo que puse tanto corazón en mis respuestas que traducción o no traducción buena, mala, yo estoy segura que llegó a los jurados, estoy convencida de eso. Y tu mensaje llegó al mundo también porque lo que hiciste fue utilizar tus respuestas en un momento donde está toda la audiencia del mundo concentrada, darles un mensaje maravilloso, más libros, repítemela si te acuerdas un poquito. Más libros, primero que todo dije que ya las armas no pueden hacer parte de nuestro ADN, más libros, más amigos, más amor, más familia, eso es lo que necesitamos, que nuestros chicos, nosotras, yo lo digo como joven y digo por los chicos que vienen creciendo que más que tenerle miedo al terrorismo y verlo como el gran enemigo, ser nosotros agentes de cambio y apasionarnos por otras cosas. Y vuelvo y lo repito, por el deporte, por la ciencia, por los libros, por el arte, apasionarnos por otras cosas y aportar eso tan bonito que tenemos para dar al mundo para que ese terrorismo cada vez vaya opacándose más. Totalmente. Llegaste al hotel después de esa gran noche cuando te encontraste con la almohada, ¿qué fue lo primero que pensaste? Wow, de verdad que pensé mucho en toda la jornada, todo lo que había pasado. siempre dije, vi el Miss Universo como el último escalón en el capítulo del concurso nacional de belleza, de los concursos de belleza para Laura. Dí ese último paso, subí ese último escalón y lo primero que hice fue de verdad recordar cuando se me ocurrió la idea loca de ser señorita Cartagena, se me metió en la cabeza ser señorita Colombia y todo el esfuerzo que había puesto ahí para llegar a ser Miss Universo porque yo me fui con la mentalidad de ganar. Claro, naces en Cali, vives en Cartagena, eres colombiana de pura cepa y nos representas maravillosamente, tan maravillosamente que lograste ser la mujer más bella del continente además. Sí. Porque eso es en análisis y lo analizamos, eres la más bella de América. Es verdad, es verdad, es verdad, Miss Universo decidió partirlo en bloques y de América ahí llevé a todas mis chicas hasta el final representándolas a todas. Hablan mucho por ahí que tienen un parecido enorme la anterior y la actual Miss Universo, tú que la estuviste de frente a las dos ¿sí se parecen? Sí, 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 es verdad, sí, es verdad, no solamente físicamente sino como en su personalidad, Iris también es súper tranquila, calmada, muy dulce y así es Demi, tienen un parecido bastante grande. Yo quiero que me digas una cosa, Hernán Sahar me dijo hace muchos años yo jamás voy a volver a vestir a una reina, ¿qué le diste, qué hiciste para convencer a Hernán Sahar de que te acompañara? No, Hernancito y yo nos enamoramos, nos enamoramos hace un tiempo, nos presentó un amigo en común, Luis, y nos sentamos a charlar, eso fue lo que pasó, dos buenos conversadores, porque yo también no me callo nunca y Hernán tampoco se calla más y nos sentamos y hablar y hablar y hablar y nos entendimos tanto que luego dije yo quiero que Hernán Sahar sea el diseñador de mi vestido para Señorita Colombia, ahí todavía y ya luego después de haber ganado Señorita Colombia y de sentirme como me sentí con mi vestido, me sentí muy bien y nos vamos para mis universos juntos. Vuelvo y repito, la gente habla hasta por los codos cuando hay una reina o hay una selección o hay alguien representando un país y todos se creen con la capacidad suficiente para decirles qué tienen que hacer, si está bien vestida, mal vestida, cualquier cosa. Pero yo quiero que tú me digas como mujer qué sentiste en el momento de ponerte ese vestido de coronación en mis universos. Desde el primer momento en el que tuve mi prueba ya listo, miré a mi familia, miré a Luis que también estaba ahí, un gran amigo mío y dijimos todos este es el vestido, no hay nada que hacer. Tuve también la colaboración de Alex Rojas, de Alexander Rojas que me sorprendió, nunca le pedí un vestido y un día me dice, tenía todas mis medidas, me estuvo colaborando gran parte de la Juar para mis universos y un día me dice, tengo este vestido para ti, listo, que fue el vestido blanco que utilicé en la preliminar. Y tuve ese dilema duro porque con ambos vestidos me sentía muy bien y al final creo que la historia con Hernán y todo ese ritual que tenemos entre los dos ganó y que aparte el vestido lo amé y me encantó. Maravilloso. Oye, que estabas con el jurado en ese momento previo porque tuvieron entrevista privada supongo. ¿Cómo te sentiste con ellos? ¿Qué tal eran? ¿Amigables? ¿Serios? Bueno, había de todo un poco, había de todo un poco, pasábamos de dos en dos. Una chica había, estaban divididos tres y tres, seis jurados. Íbamos una para un lado, una para el otro. La primera mesa que me tocó a mí, súper jocosa, me preguntaron, porque ya lo deben saber, yo sufro de ornitofobia, que es fobia a los pájaros. Te tenía un regalo, qué pesada. Es chistoso un poquito, pero sí, me preguntaron sobre eso, me preguntaron sobre un montón de cosas súper chistosas, nos reímos y me fui a la otra mesa y enseguida ya fue distinto, cambió el mood, enseguida fue como, bueno, ¿y tú qué mensaje quieres dar? ¿Y si tú eres Miss Universo? ¿Y esto del bullying? ¿Y por qué tal? ¿Y cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a decir? Ya fue como más serio, como en serio. Otra cosa que me sorprendió muchísimo es que Paula Sugar, la directora del concurso, está durante todas las entrevistas. Eso me llamó muchísimo la atención, claro, porque la Miss Universo tiene que ser una chica con la que ella se sienta cómoda de ponerla a hablar enfrente de un montón de niños y dar un buen mensaje, dar el mensaje correcto para las generaciones que vienen. Eso me pareció súper interesante y muy bonito. Hay muchas mujeres que nos están viendo que quieren concursar seguramente en Miss Colombia y llegar, por supuesto, más adelante a plataformas internacionales. Si hay algo que es importante para ustedes son los preparadores, la gente que los apoya, el entrenamiento físico. ¿Cómo hacer para que estas mujeres no sean estafadas? Porque también hay gente muy malintencionada. ¿Cómo descubre un buen equipo para trabajar? Bueno, primero que todo, miras, en mi caso, lo que yo hice fue mirar hacia atrás todas las chicas con las que habían trabajado, la experiencia que tenían. luego de confirmar eso, en el día a día te das cuenta. Te das cuenta cuando una persona sabe de lo que te está hablando, te da las indicaciones correctas, te vas sintiendo segura. Tú sabes cuando te estás equivocando. Como candidata lo ves en el público, te comparas con tus compañeras. Sabes cuando estás teniendo una buena evolución, cuando es por ti o cuando es por esa persona que elegiste como preparador. Entonces, nada, estudiar bien el día a día y ser además muy disciplinada que cuando uno escucha bien y el director es bueno, se van para arriba. Dijiste muchos libros. Yo quiero que me cuentes libros que hayan transformado tu vida. Mi libro favorito se llama por favor Sea Feliz de Matthew Andrews. También me gusta Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me gusta El poder de la mente subconsciente. Si nos vamos a novelas o a historias, me gusta El diario de Dan Frank. Pero sobre todo me gustan estos libros de crecimiento personal porque creo que a ellos les debo todo eso que vieron ahí en Miss Universo y lo que vieron en el Señorita Colombia, lo que han podido ver sobre mí. Creo que alimentar un poquito lo que tenemos acá es indispensable. Sí, claro que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer dieta, tenemos que aprender a caminar en tacones, pero este crecimiento que yo tuve con estos libros desde que soy pequeña lo fue todo, lo fue todo al momento de sentarme a hablar con una mesa de jurados, una entrevista privada, lo fue todo al contestar las preguntas. Quiero agradecerte a tu compañía, gracias por llenarnos de orgullo a todo el continente, gracias por representarnos de una manera tan digna, tan bella en un escenario tan complicado, tan exigente como el de Miss Universo. Gracias, gracias a ti por esta invitación tan bonita. Bienvenida siempre a tu casa, a Flash Fashion. Gracias. Y ustedes sigan conectados con la programación informativa del Canal de las Américas, nuestras redes sociales al pie de su pantalla. No termino con frase porque esta fue una gran lección de vida hoy aquí en Flash Fashion.